Buen día oyentes de Orientación Yoruba. Hoy en nuestra sección de Cuentamese Patakín vamos a hablar del Ocdundifá y de Telazo, la trampa hacia Orúmila. Orula se registró por la mañana y le salió este Ocdundifá indicándole que él tenía que ir a un lugar pero que tuviera cuidado que había una trampa. Lo habían convidado para una fiesta y Orula cogió una guinea, se hizo esbo y limpieza y se fue limpiando con la guinea. Cuando llegó al punto soltó aquella guinea y la guinea se paró en un palo y empezó a decirle a Orúmila que allí donde ella señalaba estaba la trampa. Entonces Orúmila siguió caminando, metió el palo que llevaba en sus manos, se hundió y saltó la llama de la candela. Entonces el mismo hecho se la llevó. Este Ocdundifá y de Telazo señala trampa, traición y chisme. La persona que tenga este Ocdundifá en Icofafun o Obofagafun tiene que tener mucho cuidado, sobre todo a los lugares donde lo invitan, porque siempre va a haber trampa en cuanto a la persona. Espero que esta sección sea de gran ayuda para todos ustedes, tanto en su vida personal como religiosa. Por favor no olvides de dejarnos un like, dejarnos un comentario y si no estás inscrito, esta es tu oportunidad. Hoy es un buen día para hacerlo. La Orientación Yoruba tiene las puertas abiertas para ti y todo el que necesite y quiera suscribirse. Muchísimas gracias y hasta la próxima.